Oh, grande yo soy, que es Tigo, no me otro poderoso, oh, grande yo soy. Oh, grande yo soy, que es Tigo, no me otro poderoso, oh, grande yo soy. Oh, grande yo soy, que es Tigo, no me otro poderoso, oh, grande yo soy. Oh, grande yo soy, que es Tigo, no me otro poderoso, oh, grande yo soy. Oh, grande yo soy, que es Tigo, no me otro poderoso, oh, grande yo soy. Oh, grande yo soy, que es Tigo. Oh, grande yo soy, que es Tigo. Oh, grande yo soy. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!